Hemos querido convocar esta rueda de prensa el día de hoy para nosotros solidarizarnos con la protesta pacífica que han desarrollado un grupo de hombres y mujeres de nuestra provincia vinculados al campo, a los sectores religiosos, empresariales y sociales de nuestra provincia, la cual, como muchos de ustedes pudieron contratar, se escenificó en las inmediaciones del Palacio Nacional. Los motivos que han motivado, valga la redundancia, que hombres y mujeres hayan salido desde la provincia nuestra del Seguo hacia la capital de Santo Domingo son las amplias precariedades que estamos viviendo como provincia dominicana. El caso de la provincia del Seguo es un caso sumamente lamentable, empezando por las condiciones del hospital provincial, que es una pena y vergüenza las condiciones en que se encuentra el hospital doctor Teófilo Hernández. Al igual que los acueducos, que en la mayoría de estos fueron dejados en alrededor de un 70% en cuanto a terminación se refiere en el año 2004 y aún 13 años después, están igual o en peores condiciones que hace 13 años. Tenemos también el tema de los caminos vecinales, que a pesar de la provincia del Seguo haber sido declarada en estado de emergencia, es la única de las 14 provincias declarada en estado de emergencia, donde no se ha iniciado ni una sola obra. Tenemos también, por ejemplo, el caso de la fortaleza y la cárcel pública, que es otra demanda del pliego de demandas que se ha sometido y que ha recibido una viceministra del Palacio el día de hoy. Nosotros queremos, en esta tarde tan especial, hacer un llamado a las autoridades del gobierno, a ser más responsables y apoyarnos en esta reclamación que nosotros tenemos y que le hacemos este reclamo justo al gobierno dominicano para que le preste atención a la provincia del Seguo, una provincia sumamente olvidada y que hoy es la quinta provincia más pobre del país, precisamente por el olvido, gobierno tras gobierno, que hemos tenido en la República Dominicana. Diputados, ciudadanos que marcharon hoy, que fueron impedidos incluso, que cambiaron las rutas por policía, esta temática que han adoptado las autoridades de militarizar fuertemente las instituciones, en esta ocasión el Palacio, ¿cómo usted califica esa acción? Yo califico de manera negativa esta acción, lo decía en un momento determinado, de que es lamentable que nuestro país, a pesar de uno estar en sus derechos, como es el caso de estos ciudadanos que tenían un permiso del Ministerio de Interior y Policía y aún así fueron reprimidos y en algún momento acordonados por las autoridades y es muestra de la intolerancia que hemos sido víctimas durante los últimos años en la República Dominicana por parte de las autoridades. ¿Puede seguir ahí para hacer un pal de bonita a nosotros?